Bienvenidos a una entrega más de Diseñado en República Dominicana. Hoy conoceremos el diseño orientado hacia nuestra identidad cultural. Así que descubren más de la elaboración de estos coloridos trajes de nuestro carnaval. Se acercan las comparsas, la gente se aglomera en las calles para disfrutar de los personajes carnavalescos que se lucen con sus característicos trajes y de las máscaras endiabladas que provocan el regocijo de los espectadores, grandes y pequeños. Pero pocos conocen el gran esfuerzo que lleva una propuesta de traje de carnaval cada año. Una comparsa que sí conoce esta experiencia son los Amigos de San Carlos, quienes participan en el carnaval dominicano desde 1996. Háblanos acerca de los colores de los disfraces. Bueno, este año venimos con un colorido que es rojo, amarillo y verde lumínico. Esos son los colores que caracterizan a tu comparsa. En estos momentos sí. Nosotros en particular usamos la tela de lo que es tapín y raso. Tela de cebolla, tela de lentejuela, como lo pueden ver. Cacabeles, cencerros, espejos. Nunca nos salimos de lo que es la tradición. Una faja que es la que conlleva los cacabeles, un pantalón, una blusa, unos zapatos o unos tenis forrados, una moña que la conlleva, la blusa del disfraz, las ruchas y la careta. No debe faltar lo que es un espejo. Unos cencerros, unos cacabeles y una vejiga de diablo de vaca. Te conlleva hasta nueve y nueve y ocho y diez meses. Esto te conlleva. La elaboración. Pues tú tienes que buscar un diseño, tienes que quitar, poner, añadir, volver a quitar. ¿Tú me entiendes? Que no es fácil. ¿Usted sabe qué es lo que el mar nos llena de satisfacción? Las amanecidas que tenemos que dar. Una por noche, dos noches, tres noches, cuatro noches. Ahí se oye de todo, se duerme, se bebe té, se bebe café, se bebe ron, se bebe cerveza, agua, refresco, porque mira, es un equipo bastante grande amaneciendo. Entre los méritos de la comparsa Los Amigos de San Carlos, destacan que son los ganadores del carnaval del Distrito Nacional. También son ganadores del carnaval nacional que se celebra en el malecón y fueron ganadores del programa Que Viva el Carnaval. Los compañeros, a trabajar para poder seguir adelante y volver a ser campeones como lo fuimos el año pasado. ¡Adelante! ¡Que se mueva la comparsa! ¡No pierdas la oportunidad de disfrutar este y todos los años de nuestro carnaval dominicano! Yo te espero en una próxima entrega de Diseñado en República Dominicana a través de República Dominicana TV, tu mundo en televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!